Muy bien, y continuamos hablando de la guerra en Medio Oriente y esta vez vamos a hablar de Israel y de Hamás, que se van a reunir para negociar un alto al fuego en el Cairo. Comienzan estas negociaciones, es una noticia alentadora. Sí, una vez más, ¿no? Estas negociaciones que hasta ahora no dieron sus frutos, más allá de una pequeña tregua que hubo de unos días hace algunas semanas. Pero bueno, ahora retoman en el Cairo las negociaciones para alcanzar un alto al fuego. Israel y el grupo terrorista Hamás, que dan un paso adelante, ambas partes han decidido retomar las negociaciones para tratar de conseguir un acuerdo, aunque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recalcó su intención de continuar con su ofensiva en Rafá, lo que ya levantó, claro, de alguna manera, reacciones en Israel, ¿no? Así es, el encuentro tendrá lugar en el Cairo, capital de Egipto, lugar al cual acudirá una delegación israelí, y de esta manera Estados Unidos, Qatar y Egipto continúan con su labor para tratar de poner fin a la guerra que comenzó el pasado 7 de octubre ya. Las conversaciones se reanudan, así, después de que el pasado viernes Israel decidiera retirar a su grupo de negociadores tras un cruce de acusaciones entre ambas partes. Tras la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se aprobó una resolución para demandar un alto al fuego, el grupo terrorista aseguró que se ceñía a su postura. El grupo calificó como imprescindible un alto al fuego exhaustivo en el que se incluyera la retirada de tropas israelíes de Gaza, el retorno de desplazados y también la liberación de presos palestinos a cambio de los rehenes secuestrados en los ataques perpetrados en el inicio del conflicto en Israel, ¿recuerdan? Sí, y recordemos también que Israel desestimó la propuesta presentada el 14 de marzo ante lo que desde el gabinete de Netanyahu se consideraron como reclamaciones poco realistas y demandas delirantes, así las calificaron, y ante esta situación jamás acusó a Netanyahu de socavar los esfuerzos diplomáticos y obstruir la posibilidad de un acuerdo. Bueno, en este contexto es que se vuelven ahora en el Cairo a las negociaciones para ver si se logra finalmente un alto al fuego. Gracias por ver el video.